Estamos a 10 de noviembre del 2020 Bueno, todavía aquí vemos lo que nos dejó la lluvia del huracán ETA y eso que no nos llegó directamente a nosotros, sino que nada más nos llegó a la orilla Vamos a ver los árboles de carambola que están inundados Los árboles de carambola que están inundados Estamos aquí entre los árboles Aquí les voy enseñando, mostrando los árboles de carambola y ahorita voy a ir entre las líneas Vean Todo lo que vemos Solo agua Y más agua Es lo que les... Vean Esto es lo que está entre los árboles Estos están un poco más Los surcos de los árboles están un poco más en alto Y los de acá abajo, vean Tengo que ir buscando una parte más baja para que no me entre el agua en las botas Hay lugares que sí están un poco más altos Pero No, pues no encontré Otro lugar Vean Aquí Aquí sí está un poco más alto Esta parte de aquí sí está un poco más en alto Pero Ya más allá Empieza el agua Vean 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 Más agua Ahora sí Llega a venirse otra lluvia Pues de por sí ya estamos inundados Y si con otra lluvia Nos inundamos más Vean Para que vean que No es Ay Lo que les Muestro Pero este Ayer estaba Más El agua más profunda Más hondo Y ahorita ya se ha consumido Un poco Así que Como ya les mostré Ayer Hoy es Estamos a 10 De Noviembre del 2020 Es Martes Y Bueno Ojalá y no Tenga Efecto Ojalá y no Tenga Bueno Le haga mal A los árboles Tengan daño Así que Como les digo Y ahí Bueno Así que Les dejo Pendiente Y vean lo que puede ser El El agua Inundar todas las calles Así que Saludos Saludos a todos Saludos a toda mi gente Saludos a toda mi gente